Recoge tus cosas, papacito, y te vas. ¡Hola! ¡Hola! ¡Huepa! Como a mí me gusta todo por delante y nunca me gusta nada por detrás. Como a mí me gusta todo por delante y nunca me gusta nada por detrás. Te tienes que poner los guantes. ¡Pues claro! Mira que vamos a pelear. Te tienes que poner los guantes. Mira que vamos a pelear. No me vayas a lucar con tus caricias. Ni me vayas a decir mamita linda. No me vayas a engañar con tus mentiras. Ni me vayas a creer una bobita. Mejor te vas. ¿Pero por qué? Mejor te vas. ¿Qué te hice yo? Mejor te vas. ¡Va la porra! Mejor te vas. No me echo nada. Mejor te vas. No, 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 no. Mejor te vas. ¡Va la porra! Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más. Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más. Andrea Escalona y la Sonora Dinamita de Lucho Algaín. Andrea Escalona y la Sonora Dinamita de Lucho Algaín. Andrea Escalona y la Sonora Dinamita de Lucho Algaín. Saca la maleta y no vuelvas más. Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más. Ahora te me vas, pero te me vas. Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más. Saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más. ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Gracias! Lots of ezberlación. Oh, my God. Oh, my God.